EUROSATORI Estamos en EUROSATORI 2024. Desde Infodefensa Televisión nos trasladamos hasta el stand de Grupo ESEA para charlar con su presidente, con Luis Furnels, y conocer un poco más acerca de la presencia de esta empresa en la feria. Buenos días, Luis. Un placer charlar con usted hoy. Muy buenos días. El placer es mío de recibiros en este stand vuestra casa. ¿Qué espera Grupo ESEA de una feria como EUROSATORI? Bueno, lo que esperamos es aportar las tecnologías disruptivas que sabes que tenemos dentro del stand este de España, que es fantástico este año. Yo creo que la presencia española es relevante. Hemos tenido la suerte de que hemos conseguido firmar el acuerdo con Tales a nivel internacional. Ha sido un reconocimiento no solo para la industria de ESEA, que por supuesto que sí, sino para toda la industria nacional, porque eso es lo que nos posiciona es en un lugar realmente importante para colaborando con Tales tener presencia española en los programas europeos. Y eso es positivo. Lo que esperamos de esta feria es básicamente poder aportar al conjunto de los aliados y al conjunto del resto de los países que conforman esta importante feria las capacidades, las tecnologías disruptivas que estamos desarrollando en el Grupo ESEA. ¿Puede contarnos un poco más en detalle acerca de este acuerdo con Tales? Bueno, es un acuerdo, primero, es un acuerdo de colaboración estratégica basado en tecnología. Hay muchos acuerdos que son para comercializar, para vender. Nosotros pensamos que, claro que queremos vender y queremos ofrecer nuestras soluciones, pero creemos que la hiperespecialización del Grupo ESEA, en combinación con grandes plataformistas, como es el caso de Tales, puede proporcionar soluciones que realmente sean muy atractivas, novedosas y, sobre todo, eficaces en el terreno de la disuasión y la defensa de los aliados. Y en ese sentido, el acuerdo contempla el trabajo de las ingenierías para la producción, el diseño y el desarrollo de soluciones que después serán puestas en el mercado de manera conjunta. Pues mis mejores deseos y esperamos que sea fructífero. Ahora, ¿qué están exhibiendo aquí en esta feria? Bueno, hemos traído, adicionalmente, a lo tradicional que son las comunicaciones tácticas o el simulador JTAG. Hemos traído, además, las últimas novedades en guiado, navegación y control, que creo que significan un paso adelante que hace un par de años o incluso hace un año todavía nos quedaba por realizar. Es un paso muy importante porque significa que tenemos soluciones capaces de operar en entornos de señal denegada y son operaciones que realmente son muy importantes en el teatro de operaciones que en estos momentos tiene, desgraciadamente, nuestra vieja Europa. Adicionalmente, hemos traído todo lo que es el catálogo, el set de comunicaciones satelitales duales, que, como sabes, es una tecnología 100% nacional que está siendo utilizada por OneWeb de manera exitosa en estos momentos ya en medio mundo. Y, adicionalmente a todo eso, hemos seguido con todo lo que tiene que ver con la parte de la electrónica embarcada y con la parte de la visión inteligente que, tradicionalmente, formaba parte de los tres grandes pilares del Grupo de SIEM, la parte de la ingeniería industrial. Me dice que, bueno, están ya en medio mundo. ¿En qué mercados tienen puesto el foco ahora mismo? Bueno, la verdad es que estamos desarrollando mucha actividad en la parte de Oriente Medio, pero también en la parte de Asia Pacífico. Recientemente hemos firmado con Japón, hemos firmado con Australia, hemos firmado con Bangladesh, hemos firmado con Emiratos Árabes. Tenemos en esa parte del mundo una demanda incipiente de las tecnologías disruptivas en las que estamos invirtiendo. Como bien sabes, pensamos que la innovación, que el talento y que la inversión son los tres pilares básicos sobre los cuales tenemos que desarrollar una tecnología que esté realmente reconocida y reconocible para una empresa como la nuestra, que tiene un tamaño mediano, pero que realmente en sus nichos de especialización es referente en los mercados internacionales. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los siguientes pasos o qué objetivos se marca Grupo SIEM de cara a los próximos años? Bueno, yo creo que los objetivos vienen fijados por nuestro propósito. Somos una empresa que tiene como propósito no solo ser rentable y sostenible en el tiempo, sino sobre todo contribuir a hacer un mundo mejor, más eficiente, más seguro y sostenible. Y para eso lo pretendemos hacer en base a nuestra hiperespecialización, a establecer acuerdos de colaboración tecnológica estratégica con grandes players, con grandes plataformistas a nivel mundial. Y que además lo que pretendemos es que esas tecnologías disruptivas que utilizamos y que desarrollamos a partir de terrenos bajos sirvan para proporcionar soberanía nacional a nuestro país al servicio de la autonomía estratégica. Porque pensamos que el futuro está justamente en eso, en desde España ofrecer capacidades para tener una seguridad europea mucho más sólida. Pues muchísimas gracias Luis. Muchísimas gracias.